El papá de los papás, de los papás, de los papás, el papá es Fabián, el papá de los papás, y el papá de los programas en medio día es Fabián. Perdóname, perdóname, usted está como divoreado, ¿qué es lo que pasa? Contento Fabián que estoy, contento mi hermano, esta nominación. ¿Y ese saco? ¿Se lo prestó el Gabi? ¿El Gabi se lo prestó? Never in the light, el Cafriado. Ah, el Cafriado. Ah, ese es el hermano, el Cafriado. El Cafriado, contentísimo Fabián, contento con esta nominación de este programa, ¿tú me entiendes? La número 91. ¿La tuya? La del programa, no es mía, es el programa, es un equipo. No, pues yo sé, ¿tú crees que yo soy el programa más pegado? Yo sé, yo sé. Dime a ver, ¿te vacunaste? Sí, ya me puse mi vacuna, es la primera dosis. Ah, colegio de periodistas, los locutores, la LSDP, todo. Ah, es que yo me quedo contigo. ¿Por qué? Ustedes los periodistas empezaron a berriar para que lo vacunen. A berriar no, a verriar no, pues estamos en el medio, usted estaba trabajando, entonces ya hicieron ese sexo. Pero consiguen un carnetito para yo ir a... Pero duran, se duró tres días y vacunando a toda la gente de los medios. No, porque tú sabes que yo me quiero vacunar el lunes. El lunes. Porque dicen que el que se vacuna... Porque, escúseme, ¿por qué el lunes? Porque tú sabes que no soy su traguidito. ¿Qué tiene que ver la vacuna? No, no puede beber, no te ponga beber, no te ponga beber. No, yo no bebo de ninguna manera. Entonces, después que usted se vacuna, ¿cuántos días tiene que durar? Digo, tres días y pico. ¿Tres días sin tomar? Ni sin beber nada. Entonces, si yo lo consigo para hoy, ¿usted no puede? No, negativo, no, diga que no. ¿Por qué no puede hoy? No, no. ¿Pero la salud es más importante? ¿Eh? Tranquilo, Fabián. Es más, se lo voy a conseguir para mañana. No, 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 lunes. ¿Por qué mañana no? Lunes, lunes, tú mames eso. Mira, tú hay quillado, Fabián. ¿Por qué te has quillado? Tú eres un tipo representante de acrobarte aquí, Sibado. No, no, yo no. No, no, escúseme, escúseme. ¿Tú perteneces a la plancha? No, no, no. ¿Usted pertenece a la plancha? Perdóneme, yo tengo como 15 años que renuncié de acrobarte. Como 15 años. Respeto a esa institución. Sí, por una falta de respeto a estos artistas que merecen el respeto. ¿Tú ves? Que agarra y acrobarte un grupo de señores, lo nomina por el trabajo que están haciendo, visual, y salta, vaquero, que yo no quiero que me nominen. No, porque... ¿Y eso? ¿Y eso en el video? Déjame decirle... ¿Por qué eso en el video se lleva a él? Acrobarte tiene sus reglas. Que usted quiera o no, es el problema suyo. Guaso dijo que no, no, pero si ya lo nominan y ellos dicen que no lo quieren, lo quitan de ahí. No, 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 eso sigue normal. Ya está ahí. Eso sigue normal. Guaso, ah, que nominen a Pulanito. Hermano, vaya. No, porque es que la premiación no es de Guaso ni de Vaqueroa. No, no es la... Mis amigos, no. Esa premiación es de acrobarte. ¿Cuál es mi cámara? Ese es el bombillo rojo. Guaso, usted tuvo tiempo antes de que salieran los premios de Iaacroarte, porque hay una oficina allá. Sí, sí. Dicele, mire, si me van a nominar, no me nominen. ¡Es privado! No, es que ni que lo diga, porque eso no es de Guaso ni de nadie. Eso es de acrobarte. Hay que respetarlo. Mira, Rory Fermín está ligado. Rory Fermín. Sí, con el basquetbol que está en eso. Rory Fermín es el gerente de las cadenas de transmisión radio y televisión. Sí, Rory Fermín. Ah, y esa risa que lo tiene. ¿Cuál risa? El cita de que está una nuera tuya por aquí, que vino. ¿Una nuera mía? De para allá, sí. Ah, bueno, pero ya déjelo ahí, Marbuena, porque... No, no, pero no déjelo ahí. No, un culo de uno dolarito. ¿A buscar qué? Uno dolarito que trajo. ¿Quién trajo? Eh, ya. ¿Y a quién se lo dio? ¡A Johnnie! ¡Eh, cuidado! ¡Continuamos! ¿Quién trajo? ¿Quién trajo? ¿Quién trajo?